Tomad y defended los objetivos Asegurando tránsito Hemos conseguido tránsito Estamos al mando Colocó Trabajar personal en vivo encima Está siguiendo a mí Yo te cubriré Basta confirmada Basta confirmada UAV enemigo encima Estamos en Bravo, esperad Estamos en Alpha, esperad Os necesitamos en Sali Tenemos Alpha El enemigo tiene charge Estamos en Bravo, esperad Hemos conseguido Bravo Radar personal enemigo encima Está siguiendo a alguien Estamos en Charlie, esperad El enemigo está tomando Bravo Todos los puntos son nuestros Hemos conseguido Bravo Radar personal enemigo encima Está siguiendo a alguien El equipo necesita ayuda en Alpha UAV Paquete de ayuda enemigo en camino Aseguramos Bravo Hemos perdido Estamos tomando Bravo Ataque de activo enemigo A cubierto Estamos tomando Bravo Bravo asegurado Ataque de activo enemigo Ataque de activo enemigo El equipo necesita ayuda en B Perdido Diego, sigo x2 Estoy mudando Ticos Todos los mayores Han venido Han venido Los wys inp nos Perdemos Bravo Perdemos Bravo Estos accesos Los venidos Nadie Menos Estamos en Alpha Esperad Anteswid Tal vez Adelita Asegurando Alpha Asegurando Alpha El enemigo está en Charlie ¡Vamos! Necesitamos refuerzos en Alpha ¡No hay enemigo encima! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Os necesitamos en Alpha! ¡Asegurando Bravo! ¡Hemos perdido C! ¡Atacad esas posiciones! ¡Aseguramos Alpha! ¡Hemos conseguido Alpha! ¡Ataque recibo enemigo! ¡Atención! ¡Estamos en peligro esperado! ¡Tenemos Charlie! ¡Cuál! ¡Aseguramos B! ¡Os necesitamos en Alpha! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡Hemos perdido Alpha! ¡UAV enemigo encima! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Ataque recibo enemigo! ¡UAV enemigo encima! ¡Os necesitamos en Bravo! ¡Asegurando C! ¡El equipo necesita ayuda! ¡Ataque recibo enemigo encima! ¡Ataque recibo en Bravo! ¡Está siguiendo alguien! ¡Ataque cuento! ¡UAV enemigo encima! ¡El equipo necesita ayuda en Bravo! ¡Estamos a medio camino! ¡Seguid adelante! ¡UAV avanzado enemigo en... ¡Tenemos dos objetivos! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡El enemigo necesita ayuda en Charlie! ¡El equipo necesita ayuda en bravo! ¡Necesitamos refuerzos en bravo! ¡UAV enemigo en... ¡Hemos convertido bravo! ¡Tarongo! ¡Aseguramos bravo! ¡Aseguramos bravo! ¡Aseguramos bravo! ¡Ataje rápido! ¡UAV enemigo encima! ¡Tienes dos! ¡Recuperad esos... ¡El equipo necesita ayuda en bravo! ¡Estamos perdiendo! ¡Recuperad esos puntos! ¡Misil de crucero en... ¡Estamos tomando la... ¡Aquete de ayuda enemigo en camino! ¡Asegurando Charlie! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Hemos tomado Charlie! ¡ERRE! ¡Viva! ¡Fueron Charlie! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Estamos en bravo! ¡Esperad! ¡Estamos en bravo! ¡Esperad! ¡Hemos tomado bravo! El enemigo está tomando Charlie, aseguramos A Torreta con escudo enemigas, el enemigo está tomando Charlie Estamos en Alpha, esperad El equipo de... Aseguramos A Visite crucero enemigo, hemos tomado Alpha Estamos en Charlie, esperad Tenemos todos los objetivos, seguid así Granada Os necesitamos en Bravo, perdemos Charlie Tenemos el control, abre Hemos perdido Charlie UAV enemigo encima El equipo necesita ayuda aquí, hemos perdido Bravo UAV aliado encima, comenzamos el barrido, aseguramos Bravo El enemigo va por delante, aseguramos Bravo Asegurando C Dos objetivos... Avanzar Radar personal enemigo encima, está siguiendo alguien Asegurando Charlie UAV enemigo encima, tenemos Charlie El equipo necesita ayuda aquí, estamos dominando, mantened la presión El equipo necesita ayuda en Charlie Aseguramos Bravo El enemigo tiene Charlie Ya no vas en cabeza, soldado Ya no vas en cabeza, soldado Ya no vas en cabeza, soldado Estamos en bravo, esperad Estamos quedando aquí, asegurando Bravo. Hemos tomado Bravo. Estamos en Charlie, esperad. Estamos en Charlie, esperad. El equipo necesita ayuda en Alpha. Hemos tomado Bravo. Se acabó, lo logramos.